Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos al canal. El día de hoy les voy a compartir 7 fragancias que en mí tienen un buen desempeño. Esto es algo que me han estado pidiendo muchas de mis suscriptoras, así que me ayudaría muchísimo si ustedes también comparten cuáles son esos perfumes que tienen excelente desempeño en su piel. El primer perfume, les comento de que yo lo compré porque el olor es muy bonito, es una marca que me gusta, pero no esperaba que el perfume me fuera a durar tanto, especialmente porque la marca de Marc Jacobs es famosa porque sus perfumes no duran. Sin embargo, el Daisy Oh So Intense en mí ha tenido excelente desempeño. Creo que de todos los que tengo de Marc Jacobs, este es el que tiene la mejor fijación, tiene buena estela en mí y también es una fragancia que me ha generado muchísimos cumplidos. La botella la compré a un buen precio, la compré de hecho en Max Aroma. Yo les dejo el link en la cajita de descripción. Ellos de vez en cuando te ponen perfumes de diseñador a buen precio. Y esto, chicas, es un perfume que para mí, honestamente, incluso vale la pena a precio regular. La salida es preciosa, tiene este olorcito que para mí es como un olor a hoja de plátano. Siento que este olorcito de hoja de plátano o hojas de banano es algo muy notorio en la colección de los Daisy. Bueno, esa es la salida. Pero en el secado se desarrolla esta parte dulcecita de miel que se complementa con este toque frutal de fresa. Tiene unos toques florales y también de almisque. Muy, muy rico a como les comenté, excelente desempeño. Este perfume te va a gustar si te gustan las fragancias dulce. Perfecta para el verano, pero para la noche, para salir, para ir a los festivales. Durante el día yo la utilizaría más en un día fresquito. La número dos, les cuento de que alguien, de hecho, me comentó de que esta fragancia no le gustaba porque duraba demasiado. Y es Guidance de Amouage. En general, los perfumes de la marca de Amouage tienen excelente desempeño. Y esta, para mí, es una bestia en fijación y en estela. En Guidance tenemos una fragancia amaderada. Cuando sale, es una madera intensa. Como que te da una bofetada y te dice, levántate, despiértate. Ya que esta madera viene acompañada con este toque de incienso, le da un toquecito ahumadito, unos toques especiados. Luego en el corazón le aparece un toque frutal. Y en el secado, convierte en una madera más sensual, más sofisticada. Tiene estos toques florales. Y también aquí comienza a resaltar un dulzor ambarado. Al final, tenemos una madera cremosa, floral, ambarada, más sensual. Pero el principio, saben, la salida es intensa. Esta es una fragancia que la vas a amar si te gustan las fragancias complejas y si aprecias la madera. En desempeño, una maravilla. Creo que es más apropiada para los días frescos. En invierno, esto es una maravilla. Y la encuentran en Twisted Lily. Yo les voy a dejar el link en la cajita de descripción. A ver, la número 3. Esta fragancia, miren, maravillosa. Desde que la compré, creo que ya saben que yo estoy loca con este perfume. Y es Camra Cawa de la marca de La Tafa. Un perfume precioso que tiene buen desempeño. Por lo menos en mí. Hay personas que dicen que no les dura. En mí el perfume tiene buen desempeño, chicas. Y también buena estela. Apartando de eso, a mí me gusta el frasco y obviamente el olor. Aquí tenemos lo que yo describo como un afogato especiado. ¿Y qué es esto? La combinación de café, vainilla y canela. Que crean este olorcito dulcecito, especiado, sexy, adictivo con este fondo de café. A mí me encanta. Miren, hay personas que dicen que el café no se lo percibe. Yo no sé, pero yo este perfume de principio a fin siempre está ese toque de café. Ese dulzor de la vainilla y por supuesto la canela. Una fragancia preciosa. Esta es una fragancia que igual veo preciosa más para los días fresquitos, en el verano, más apropiada para la noche. Aunque sé que hay chicas que incluso perfumes intensos como estos los usan en verano. De hecho, ¿saben qué? Alguien me comentó, María, yo en pleno verano me pongo perfumes especiados y todo mundo me da cumplidos. Y lo creo, ¿eh? La número cuatro es Ilan Ingol de Mikalef. Esta fragancia es preciosísima para la primavera, el verano. En mí tiene buen desempeño. La es esta actualmente. Yo estoy segura de que le agregaron algo a esto porque yo tenía la presentación anterior. Y esa presentación, la anterior, en mí duraba seis horas, chicas. Y esta no. Esta me la aplico una vez y suficiente. Me dura todo el día y también tiene buena esteles que siempre me estoy percibiendo el olor. Y huele tan rico. O sea, este perfume a mí me fascina. Oigan, es que me gusta, me fascina. Es uno de mis perfumes favoritos de mi colección. A mí me encanta el Ilan Ilan. Y aquí tenemos eso. Una bomba de Ilan Ilan que se complementa con este dulzor sensual de vainilla. Un toque tropical cremoso de coco. Y en el fondo tiene un toquecito de sándalo. Que le aporte ese toquecito amaderado. Pero en sí, yo la describo como una fragancia floral, tropical, sensual. De buen desempeño y bueno, también cumplidos. Una fragancia que me ha generado muchos cumplidos. Tanto esta como la botella anterior que tenía. Se las recomiendo muchísimo. Es una belleza esta fragancia. La siguiente fragancia que de hecho también esta la compré allí hace un par de años en Max Aroma. Es Twilly de Hermes. Oigan, este perfume. Miren, este perfume sé que muchos de ustedes tienen este perfume. Twilly de Hermes es precioso. Muy bonito. Wow, wow, wow. Sí, sí, sí. Aquí tenemos un ramo de flores blancas. Específicamente entre este ramo de flores blancas. La nota que más se destaca es la de nardos. Acompañada con estos toques cítricos. Específicamente me da un toquecito así de bergamota. Que se complementa con una parte picosita de jengibre. Y en el fondo le percibo esta base de almiscle. Que le da una aura pulcra a esta composición floral picosita de nardos y jengibre. Déjenme saber si les gusta a ustedes este perfume. Sé que hubo un tiempo que muchas chicas, al igual que yo, estaban locas con Twilly. Y yo tengo toda la colección. Sabrán que el que sacaron el año pasado en mí no funcionó. Chicas, yo espero que este año saquen una versión un poco más placentera. Por el momento, Twilly de Hermes, el primero, sigue siendo, creo, mi favorito. Y en mí tiene muy buen desempeño. Este perfume tiene buen desempeño en mí, especialmente para el verano. Así que si lo tienen, déjenme saber si a ustedes también este perfume les dura en verano. La próxima fragancia, también es una fragancia que tiene buen desempeño. Oigan, y este perfume, si no me equivoco, también yo lo compré en Max Aroma. Sin quererlo, honestamente. Y este video no está patrocinado ni nada que ver con Max Aroma. Oigan, pero es que, sí, bueno, este también lo compré ahí. Y es el Born in Roma de Valentino. Pero, wow, este perfume huele tan, tan rico. Born in Roma, chicas. Este perfume, y han sacado varios flankers. Pero para mí, el primero sigue siendo el mejor. Probé el que se lanzó este año, que también huele rico. Pero no, me sigue gustando todavía más este. A ver, aquí tenemos esta fragancia frutal. Rica, alegre, de grosellas negras, con este dulzor avainillado. Que tiene un ligero toque amaderado. Y en la base desarrolla esta parte floral de jazmín. Que se complementa muy bien con la parte dulce de la vainilla y las grosellas. Para mí, este toquecito de jazmín le da cierta elegancia a esta composición alegre, coqueta, de Valentino. Así que, bueno, Born in Roma te va a gustar si te gustan las fragancias frutales, dulce. Ya que para mí eso es lo que más destaca, las grosellas negras y la vainilla. La nota esta floral, ese toque de madera, ya están de fondo. Muy, muy bonita. También esta es una fragancia que, aparte de que tiene muy buen desempeño en mí, que me genera cumplidos. Es una fragancia que gusta muchísimo al sexo opuesto. El próximo. Wow. Este perfume. Miren. Qué bello. Arabian Tonka de Montal. Este es un perfume que si yo les recomiendo más para días, este, fresquitos o en la noche. Porque, bueno, yo en verano, no, en verano no puedo. Es demasiado fuerte en mí. Arabian Tonka es una bomba de Aba Tonka que se complementa con un fondo de Oud. Tiene este toque de azafrán y rosas. Así que sí, esta es una fragancia potente, pero rica, súper sensual, atrevida, que llama la atención. Oigan. Muchísimas, 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 muchísimas personas a mí me han comentado desde que yo lo reseñé hace mucho tiempo. María, yo me compré ese perfume por tu reseña. María, wow, qué excelente sugerencia. Porque me han dicho, les ha encantado, es potente, les dura. Y también me han dicho que les genera, que este perfume les genera cumplidos. Y si es que, rico, rico. No vayan a pensar que este es un Oud que huele a granja, que es demasiado intenso. No, por lo menos para mí no, no huele a granja ni nada de eso. Es simplemente un Oud dulcecito, especiadito, sensual, con ese toque de rosa. Uno de mis favoritos de la marca de Montal. Con eso concluye mi top 7 de perfumes que tienen excelente desempeño. En mí, si les gustaría una segunda parte, déjenmelo saber en los comentarios. Y yo con gusto les preparo una segunda parte. Porque sí tengo varios perfumes que de hecho en mí tienen buen desempeño. Y otra cosa, chicas, aplíquense perfume suficiente, ¿sí? Porque hay chicas que me dicen, ay no María, a mí los perfumes no me duran. Y se aplican solo dos, dos atomizaciones y ya. No, no, no. Miren mis Reels, como me aplico yo perfume. Bueno, que Dios les bendiga. Gracias por haber visto este video. Nos vemos en otro.